Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca aparecida. Revenante enemigo aparecido. Runa asegurada. Busca energía activado. Baño de sangre. Mata demonios. Revenante enemigo aparecido. A medio camino de la victoria. Perdiendo la zona. Zona perdida. Glorioso. Vengador. Busca energía activado. Glorioso. Demonio enemigo muerto. Capturando la zona. Revenante aliado aparecido. Capturando la zona. Zona asegurada. Terminó la posesión demoníaca. Perdiendo la zona. Zona perdida. Zona perdida. Busca energía activado. Busca energía activado. El módulo de hackeo caducó. Capturando la zona. Capturando la zona. Capturando la zona. Asegurada. Busca energía activado. Quedan 50 puntos. Perdiendo la zona. Busca energía activado. Recuperación. Busca energía activado. Glorioso. 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 Vengador. Quedan 10 puntos. Llega una runa de nieve. Perdiendo la zona. Runa demoníaca aparecida. Revenante. Límite de puntos. Alcanzado. Victoria Convincente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!